Me contesta, debe estar ocupada. Estamos atados de manos y pies. Está llamando. Contesta. ¿Aló? Señorita Bajar. Sí, yo soy Bajar. Hablo con la señorita Isabel. Con ella. ¿Y algo de queso? Claro. ¿Cuánto queso desea? Medio kilo. ¿Cuánto es? No se lias con 50 curos. Ah. Quédate con el cambio. Adiós. Ve por dónde caminas. La verdad es que es muy extraño todo esto. Pero aún así, realmente no creo en la posibilidad de que él la haya secuestrado. Me llamó y me dijo que llegarían esta noche. Entiendo. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Ese idiota llevará a Gumus a París. ¿Hablas en serio? Al parecer aún no se han ido. Creo que algo les debe haber pasado. Él llamó y le dijo que llegarían después de lo planeado. ¿Pero por qué? No tengo idea. Deberíamos llamar a Mehmet. Engin le dijo a Isel que...